...de focalización y por un ejemplo como Procampo. Una pregunta, yo la aprecio mucho. No sé que es posible entender el nombre de la persona, no pido el apellido, pero el nombre conozco para saber a quién me estoy dirigiendo. Hay llamadas, hay llamadas que, digo, hay preguntas que vienen también de Dr. Campos. ¿Estudia? ¿Cómo te llamas, por favor? Noé. Noé. ¿Qué estudias, Noé? ¿Qué tal que la cámara le apunta a él también? Noé, estudias economía. ¿En qué año estás, Noé? Estoy en el segundo semestre. En el segundo semestre de economía está Noé y su pregunta se refiere a los programas sociales. Y dice, ¿qué opinan los programas sociales en México y su falta de focalización como Procampo? Ojalá todos los programas sociales en México no fueran focalizados, digo Noé. Te voy a explicar por qué. La focalización lo que quiere decir es que se dirige específicamente a individuos a los cuales se busca darles un apoyo para mejorar su alimentación, su sustento, garantizar que acudan a la escuela y también la atención a la salud. Eso está bien, pero ¿cuál es el problema? Y esa es la característica, la focalización de Progresa Oportunidades. Que los convierten en dependientes del Estado, no exigen corresponsabilidad frente al apoyo que se está dando y no invitan a la participación cívica de los beneficiarios. Son programas que en la estadística pueden mejorar la situación de pobreza, pero que están disminuyendo la formación cívica de esos futuros ciudadanos. Es una pena tener programas que pueden aliviar en la métrica social, que es algo que les encanta a los estudiosos, medir cuánto suben en talla, cuánto mejoran en la calificación de la escuela, pero poca atención le ponen al empoderamiento de esos grupos sociales que son los más desfavorecidos y que en el final del día lo están convirtiendo en dependientes del Estado. Se parecen un poco hasta a los programas clientelares de los populistas, que solo les dan un apoyo dependiendo de la edad que tienen, sin importar su condición socioeconómica, y les pasan lista en las manifestaciones y acarreos a los cuales los convidan para apoyar al dirigente. Y si me permites, Procampo, y tu observación es cierta, sí tiene esa característica de dar apoyo a los campesinos y en cierto sentido sin pedir nada al campo. ¿Por qué no introdujimos? Porque cuando decidimos en la negociación del TLC, y procurar hacer más breve mi respuesta, cuando introdujimos en la negociación del TLC y en el cuarto de al lado que tenían los negociadores, estaban los representantes de todos los sectores productivos, de todas las ramas de la producción, del campo y de las organizaciones sociales también, nos reclamaron proteger el sector rural con la mayor periodo que se aceptaba dentro del TLC. Y se dieron 15 años. 15 años para poder crear condiciones de competir una vez que se abriera ese mercado con los productores de los Estados Unidos. Quiero decirte que ayer les preocupaba abrir inmediatamente a productores mexicanos también muy eficientes, como los del aguacate, que el hash mexicano es extraordinario, en sabor y en competitividad. Pero en maíz sí nos llevaba una enorme ventaja con sus grandes zonas de producción. Venimos 15 años de producción y cambiamos el sistema de apoyos en el campo, de precios de garantía, que suele dar un gran beneficio a los productores más eficientes y casi nada a los minifundistas, y lo cambiamos por apoyos directos. Y ese es Procampo. La OSD lo ha reconocido como uno de los programas más progresistas de apoyo al campo en México. Pero esa fue la excepción. Y la excepción, solidaridad, que fue el programa social, lo que buscó fue empoderar a los que menos tenían para fortalecer la formación cívica y en consecuencia en los más de 400 mil comités que se formaron, lograr que los programas sociales no solo mejoraran la condición de vida, sino sobre todo les respetaran su dignidad y fortalecieran su formación cívica y ciudadana. Y siguiendo en esa misma línea sobre el Tratado de Libre Comercio, una pregunta dice, durante su sexenio que se hizo el tratado, la pregunta es, ¿qué aspectos considera usted que han beneficiado a México a raíz de ese tratado y qué le ha faltado a México para sacarle mayor provecho? Cuando se procedió a la negociación del Tratado de Libre Comercio, y déjenme decirles que yo me negué explícitamente a negociar un Tratado de Libre Comercio cuando el presidente de Estados Unidos me lo planteó, él lo hizo durante el primer año de mi gobierno, teníamos el agobio del endeudamiento excesivo generado en los 70, estábamos en una negociación para reducir la deuda, no nos íbamos a meter en una segunda macro negociación en la que nos iban a conceder reducciones de deuda por aperturas arancelarias y comerciales. Así que dijimos que no, concluimos la negociación de deudas, se estableció el plan Brady, que significó la primera reducción de deuda en la historia de América Latina, y una vez terminado, ocurrió un macroevento internacional. Cayó el muro de Berlín, los presidentes de Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron en la isla de Malta y firmaron el final de la Guerra Fría, en Chile se eligió democráticamente un presidente después de una larga dictadura, y para no olvidar nuestra circunstancia geopolítica, los Estados Unidos invadieron Panamá. Ante esos hechos y el cambio en la situación internacional, ahí sí decidimos abocarnos a negociar el Tratado de Libre Comercio. Nos llevó cuatro años de negociación, como lo mencionaba yo hace un momento, participación en todos los sectores productivos. Siempre dijimos que no era una panacea que viniera a resolver los problemas del país, sino un instrumento para que, sumado a otras reformas, nos permitiera ser más eficientes en nuestra economía y ser competitivos en un mundo globalizado. Era indispensable reconocer esa realidad y actuar en consecuencia. ¿Qué le significó a México? Bueno, entre otras cosas, somos uno de los tres productores más grandes de automóviles en el mundo. Los primeros productores de televisores. Es decir, el sector manufacturero se ensanchó en México, porque a veces escucho que con el TLC se acabó la política industrial y por lo tanto afectó al sector manufacturero del país. Fue exactamente al revés. Y otro, otro comentario que escucho es que debilitó los ingresos de los trabajadores con la apertura. Fue exactamente al revés. Entonces, los salarios de los obreros vinculados a industrias de exportación, es decir, del TLC, obtienen percepciones 50% por arriba del resto de los trabajadores en la economía. En realidad, lo que nos sucedió con el TLC es que en el momento que arrancó fue coincidente con el periodo de expansión más largo de la economía norteamericana. Desde que los norteamericanos registran información sobre la expansión de su PIB anual, no se dio un periodo tan largo y sostenido como el que arrancó en 95 y terminó en el año 2000. Coincidió con la entrada del TLC. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no tuvimos un crecimiento mayor? ¿Por qué no tuvimos un efecto superior al que acabo de señalar? Porque ahí entró la crisis económica de 1995. Por eso es tan importante reflexionar cómo fuimos a dar a esa crisis, que es la más severa desde la Revolución Mexicana. ¿Qué la produjo? ¿Y cuáles son sus efectos? 16 millones de mexicanos pasaron a la pobreza extrema entre 95 y 96. Y 6 millones migraron a los Estados Unidos. No hay una migración similar en tiempos de paz que la que ocurrió en México a partir de la catástrofe de la crisis de 1995. Yo los invito a que en el capítulo 7 de este libro revisen lo que el Senado de la República ha generado en documentos publicados en la Gaceta Oficial del Senado y que explica las causas y los motivos de la crisis de 1995. Por cierto, se llama el capítulo Estereotipos para Dognes. Siguiendo un poco también con este tema de la crisis de 1995, hay un par de preguntas relacionadas a este tema sobre el neoliberalismo, que habla de las propuestas del Consenso de Washington. Y la pregunta es, ¿qué es la orientación hacia el mercado y la privatización de paraestatales ocurrió en su sexenio? ¿Cuál es la diferencia? Yo aprecio mucho esta pregunta porque entre esos estereotipos que se han generado es que dicen que el neoliberalismo empezó cuando se abrió la economía con el acceso de México al GAC bajo la administración del presidente de la Madrid y cuando se realizaron las privatizaciones en México en esa administración y continuaron en la mía. Miren ustedes, el llamado Consenso de Washington, un listado de políticas que el profesor Williamson integró a principios de los años 90, políticas que se desarrollaban en distintos países para enfrentar la crisis de sobreendeudamiento de los 70 a inicio de los 80. Pero esas medidas las aplicaron gobiernos de centro, derecha e izquierda. El presidente Mitterrand realizó privatizaciones, el presidente Lula en Brasil llegó a cabo la apertura también de su economía. No es eso lo que define al neoliberalismo. Esas son políticas públicas destinadas a resolver problemas específicos. El neoliberalismo arranca mucho antes, en los años 30 del siglo pasado, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando en la comunidad suiza de Monttelerin se reúnen un grupo de intelectuales que querían enfrentar la degradación del sistema parlamentario liberal y el temor que les daba el surgimiento de los regímenes comunistas en Europa Central y del Este. Y eso fue lo que los llevó a hacer una propuesta que le denominaron precisamente neoliberal. Ahí lo van a encontrar, en el capítulo 1 y 2 de este libro, la referencia a la sociedad Monttelerin, que por cierto tiene una página de internet que todavía hoy se puede consultar. El neoliberal lo que pasa es que le concede al mercado la capacidad de resolver todos los problemas y considera al individuo aislado. No hay pueblo sino gente. Esas son las características, llamemos esenciales, de una propuesta neoliberal. El liberalismo social, por supuesto que reconoce que el mercado introduce elementos de eficiencia cuando es un mercado abierto y competitivo, indispensable para guiar las decisiones en la economía. Tenemos del otro lado los populistas que erigen al Estado como el gran dador de todos los beneficios y servicios y acaban en el socialismo de Estado que tantos problemas generó en otros países. El liberalismo social reconoce la importancia del Estado. Claro que sí. Un órgano indispensable que cuando la sociedad le concede legitimidad, tiene la capacidad para definir reglas y aplicarlas dentro de su territorio. O como decía Max Weber, tiene el monopolio en el uso de la fuerza en el territorio donde está definido. Pero eso son entidades indispensables en el que hacer, pero no definen las políticas públicas, una posición o una concepción. Son las ideas o el pensamiento colectivo, como lo llaman a los descendientes de Monttelerin, los que le dan al neoliberalismo su característica esencial. Muy bien. Y en otro tema, hablando sobre ciudadanía y participación, precisamente, ¿qué papel puede ejercer el Estado para impulsar esta nueva participación o una nueva participación ciudadana? ¿Qué propuestas tiene? Bueno, la pregunta en sí ya nos está planteando qué es el Estado y qué tiene que estimular la participación. Y ese es parte del problema. Si nosotros dejamos en manos del Estado esa capacidad y esa responsabilidad, en realidad estaremos trabajando más hacia una dependencia en el Estado y una cancelación de la capacidad participativa de la sociedad. ¿No? Tiene que construirse de abajo para arriba. Tiene que formarse la ciudadanía independiente y autónoma del Estado. Si después el Estado desarrolla mecanismos de apoyo a esa participación ciudadana y le responde mejor, entonces tendremos un Estado que sirve a la ciudadanía en lugar de servirse de ella. Pero es fundamental el principio de construcción de ciudadanía. En el capítulo 3 del libro ustedes van a encontrar reflexiones de cómo construir ciudadanía. Tenemos muchos ejemplos. En México se está dando cotidianamente. Vas a ver muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen esta movilización y esta participación y a lo largo de la historia también. Además, en ese capítulo se comparte la experiencia de las comunidades y pueblos tradicionales en México donde la participación es cotidiana. El Tequio, el Sutlantete o el Jale aquí en las zonas del norte. Y además, para sorpresa de todos, los mexicanos que emigraron a Estados Unidos se llevan no solo su tristeza y su desaliento al dejar su nación de origen sino también su cultura y las prácticas que ellos tenían. Y en numerosas comunidades México-Norteamericanas, en Texas, en California, en Illinois, en Nueva York, a todo lo largo de la Unión Americana donde hay alrededor de 35 millones de norteamericanos de origen mexicano, encontramos esta participación síndica, esta organización social de base, de abajo para arriba, en particular las de la IAP, Industrial Area Foundation, establecida en Chicago en los años 30 del siglo pasado, y donde esa participación ciudadana les permite, frente a las autoridades, establecer las prioridades. ¿Por qué? Porque son los propios habitantes los que conocen cuáles son sus problemas más urgentes. Rehabilitar una escuela, que el centro de salud funcione o construirlo, mantener un parque o una unidad deportiva bien cuidada y llevarlo como lo han logrado ellos hasta establecer programas de capacitación para jóvenes mientras los preparan ante la generación de empleos o exigir un salario mínimo superior dependiendo de la estructura productiva que tienen. Y además de proponer esas prioridades, la propia sociedad organizada participan en la ejecución de los programas y al final exigen rendición de cuentas a sus representantes. Ese es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si quieren recordar la definición de Lincoln y el discurso de Gettysburg. Pues eso es lo que están haciendo nuestros compatriotas de antes y hoy ciudadanos norteamericanos en los Estados Unidos y eso valdría mucho la pena hacerlo aquí sobre todo en el mecanismo de presupuestos participativos que a nivel municipal tendrían la posibilidad y la capacidad de establecer estas prioridades, participar en ellas y exigir la rendición de cuentas y la transparencia en el museo. Gracias.